Buenas tardes, mi nombre es Alexander Dodd. Voy a explicar un poco sobre mí mismo antes de empezar la clase. Yo soy inglés, soy de una ciudad que se llama Newcastle, en el norte de Inglaterra. Tal vez algunos de ustedes conocen la ciudad por el equipo de fútbol, que creo que sea el mejor en, al menos a nivel nacional de Inglaterra, sino al mundo. Yo estudié por mi licenciatura en la Universidad de Leeds, que es en el Reino Unido. Por mi primera maestría estudié en Australia y la segunda en España, en Barcelona. Ahora voy a empezar un doctorado en innovación también en Australia, que va a empezar en 2015. Antes de empezar la exposición, quiero explicar un poco sobre la evaluación que ustedes tienen que entregar. Esta primera parte es sobre la aplicación, que vale 20 puntos. Este cuestionario ustedes tienen que aplicar a un nivel de gerencia en alguna empresa que busca lucro. Lo deberías aplicar a una sola persona en una empresa. Aquí, en esta hoja, tenemos los datos iniciales para la aplicación de los cuestionarios. Aquí es muy importante que ustedes pongan el número de trabajadores en la empresa. Sea mucho mejor que son mayor de 15 trabajadores al menos. En la parte 7, tienen que poner el sector en el que opera la empresa. Por ejemplo, hemos puesto producción, servicio o comercio. Y la última parte muy importante es que ustedes vean que hay cuestionario 1, cuestionario 2, cuestionario 3 y los resultados. Para aplicar esta encuesta, ustedes tienen que imprimir todas las hojas, vean la empresa, aplicar la encuesta ahí con el gerente. Luego, tienen que llenar otra vez en el formato Excel y enviar esa encuesta a la dirección de correo que puse en la leva. Que es de innovación.utpl.gmail.com Ahí vamos a recibir todas las encuestas y hacer el análisis de dichas encuestas. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la exposición. Como dije antes, mi nombre es Alexander Dodd. Yo soy el docente investigador principal de esta materia. Este es el cuarto ciclo en que he dado esta materia. Y bueno, tenemos ahora algunos nuevos docentes auxiliares que me están ayudando un poco para tener aulas más pequeños en el leva y mejorar el servicio a los estudiantes. En esta materia tenemos cuatro temas importantes que se van a encontrar dentro de su guía. Bueno, voy a intentar tratar todos los temas aquí en esta videoconferencia. Entonces, empezamos un poco con la teoría de innovación y los principales conceptos. Van a encontrar en la literatura varias definiciones de la innovación. Tiene mucho que ver con inventar y crear, pero para nosotros vamos a utilizar la definición de Joe Tidd, que puede ser el autor más importante en los estudios de innovación. Él dice que la innovación es algo nuevo que agrega valor social o riqueza. Esto es muy importante porque es muy diferente a un invento. En esto siempre estamos buscando utilidades. Podemos ver la innovación como un proceso que envuelve conocimiento, información, creatividad y acciones que buscan una rentabilidad. Siempre la innovación tiene que buscar rentabilidad. Ustedes tienen que tener esto muy claro en sus mentes. Además, se puede gestionar como lo hacemos con las finanzas, la comercialización o el recurso humano. En la foto ahí pueden ver nuestro cafecito que dice café escrito con la K. Esto es un ejemplo de una innovación. Ahí lo ves el café que es verde o amarilla con la K, con la F y con la E con tilde. Nosotros, aunque no es una palabra en español, sabemos lo que quiere decir, que es café. Otro ejemplo de eso en un nombre, aquí en el curó tenemos su casa, que también se escribe con la K. Bueno, vamos a ir al año 1950 con el padrino de los estudios de innovación. El hombre Schumpeter empezó todo hablando de un lucro monopólico. Es decir, los empresarios necesitan generar innovación en tecnología, un nuevo producto o servicio, o un nuevo proceso para producirlo a fin de obtener ventajas estratégicas. Esto es lo que él llama un lucro monopólico, porque con esto podemos atacar a nuestra competencia. Sin embargo, es claro que otros empresarios intentarán imitar a las empresas innovadoras, empresas con buenas ideas, con el fin de buscar otra ventaja estratégica. Entonces, de esto surgirán otras innovaciones y aumentarán las nuevas ideas. De esto, amortizarán los lucros del monopolio hasta que un nuevo equilibrio en el mercado se alcanzará. En este punto, el ciclo se repite, que por su vez reescribirá las reglas del juego y vamos otra vez repitiendo el modelo. Esto es lo que Schumpeter llama destrucción creativa, porque cada vez que vamos innovando, tenemos otra cosa que es nueva, que es creativa, que va a destruir al mercado que tenemos en este momento. Entonces, donde hay una constante búsqueda para la creación de algo nuevo, que simultáneamente destruye las viejas reglas y establece nuevas, tenemos orientado todo hasta el lucro. Siempre vamos a buscar lucro, rentabilidad. La innovación solo existe después del éxito del producto o servicio creado, no antes. Si no tiene éxito, solo es un invento. Ahí se puede ver en la foto que tenemos cuatro cabanícolas con la rueda. Ahí soy yo atrás con el rector, empujando al profesor universitario de Loja con el estudiante de la UTPL. Esto ahí, obviamente, es un invento. Pero, después de tener éxito, es una innovación. Entonces, si un invento sí saca lucro y está buscando rentabilidad, esa sí es una innovación. Si no, es un evento no más. Por ello, podemos decir que la gestión de innovación es interdisciplinaria y multifuncional por naturaleza, ya que persigue nuestro objetivo, que es buscar la lucratividad. Hay dos tipos de innovación más importantes que tenemos. La primera vamos a ver ahora, que es la innovación radical. La innovación radical es lo que genera el cambio completo. Es algo completamente nuevo para el mundo. Entonces, si vemos al avión, hace 110 años, los hermanos Wright se fueron al aire por la primera vez en un avión. Eso fue una nueva innovación radical, debido a que antes del avión no existió esa forma de transporte. No tuvimos la palabra avión. De la misma forma, el tren, que empezó en mi propia ciudad, Newcastle, con Stevenson hace 209 años. Antes del tren, solo pudimos andar en un caballo, sino en un burro. Entonces, esas innovaciones radicales cambiaron por completo las reglas del juego. Otros ejemplos que tenemos ahí son el cambio de energía a vapor por energía mecánica. Ahora, hoy en día, tenemos buses que van en eléctrica o la introducción del PC en el mercado de análisis de datos. Pero es algo completamente nuevo para el mundo que no existió antes. En cambio, tenemos la innovación incremental. La innovación incremental se relaciona con hacer mejoras. Esas pueden ser mejoras en componentes o si no, en un proceso. Aquí tenemos el teléfono de hace 60 años con un celular. El celular no es una innovación radical. Sino incremental. ¿Por qué? Porque solamente hemos mejorado los componentes del celular. De la igual manera, ¿qué es? Es un teléfono para hacer llamadas. Entonces, no es algo completamente nuevo para el mundo. Sino, es una innovación incremental. De la igual forma, tenemos el iPod. Y el Sony Walkman que utilizaron hace 20 años. Hoy en día, puede tener que tenemos innovación incremental invertida. Es decir, hay gente ahora que prefieren tener un Sony Walkman que el iPod. Porque para ellos es algo más guay, más chévere. De la misma forma, tenemos muchas personas que les gusta comprar carros clásicos de los años 1950, 1960. Y esa sí es una forma de innovación incremental invertida. Si vamos a ver, es una pena que no tenemos estudiantes y solo puedo grabar. Pero un ejemplo es el iPad. El iPad, me gusta preguntar a los estudiantes qué opinan que es. Si es una innovación incremental o innovación radical. El iPad, les cuento, es una innovación radical. ¿Por qué? Porque antes del iPad, o el tablet, no existió. O sea, alguien puede argumentar que, oh, tenía el componente de una computadora o un laptop. Pero el producto del tablet no existió. No podríamos llamar a esa máquina algo antes del tablet. Por lo tanto, es importante que tienen clara que esto, o un tablet, sí es una innovación radical. No incremental. También tenemos dimensiones de la innovación. Por la eje Y, pueden ver que tenemos el nivel de componente hasta el nivel del sistema. Y por la eje X, tienen la innovación incremental, que es haciendo aquello que sabemos hacer mejor, hasta la innovación radical. Algo nuevo para el mundo. Las dimensiones de la innovación, obviamente, dependerán del porte de la empresa. No dos empresas son iguales. Y qué tipo de dimensión tendrá la innovación, se depende en el tamaño. Bueno, entonces, si vemos a la cuadra baja izquierda, podemos ver que el nivel de componente es baja y es incremental. Entonces, la dimensión de innovación que tenemos ahí son mejorías en componentes. Si vamos más allá a la derecha, tenemos nuevos componentes para sistemas existentes, que es entre incremental y radical, pero también con el nivel de componente baja. La cuadra derecha baja habla de los materiales avanzados para mejoría del desempeño de componentes. Si vamos más arriba, estamos subiendo el nivel de sistema. Entonces, si una empresa tiene un nivel de sistema alto y es incremental, un ejemplo sería, nuevas versiones de motores para aviones o por coches, o nuevas versiones de aparatos de televisión. Si vamos más allá a la derecha, para llegar a innovaciones más radicales, tenemos nuevas generaciones de MP3, CD, cintán de cassette, y, finalmente, llegamos a la cuadra arriba derecha, que es energía a vapor, revolución de las tecnologías de información, los TICs, y biotecnología. Eso es con un nivel de sistema alto y una innovación radical. Bien, ahora estamos pasando a las cuatro P de la innovación. Este tema es un tema súper clave para el estudio exitoso de esta materia. Vamos a empezar con la primera P, que es la innovación de productos. De esto, referimos a cambios en las cosas, que puede ser tanto productos como servicios que una organización ofrece al mercado. Entonces, un celular ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años. Ahí en esta foto se pueden ver todos los tipos de Nokia, Motorola, Samsung, Ericsson, que tuvimos hace años, y ahora tenemos los smartphones. Los líderes en la industria, obviamente, son Apple y Samsung. Aquí, hemos visto la innovación incremental de productos que van mejorando los componentes dentro del celular. Cada vez se ve mejor, con resolución de pantalla más fina, con una mejor cámara, con, no sé, una mejora en la batería. Pero esta es la innovación del producto, que estamos haciendo pequeños cambios para hacer mejor el producto. Si quieren hablar de un servicio, puede ser que el servicio del cliente que ofrece el aerolínea de TAME va mejorando con la atención que tiene el cliente, con menos temores, con menos retrasos. Y así, ellos tienen pocos cambios que van para mejorar el servicio, que en este caso es un producto, que ofrecen a los clientes. Bien, la segunda P de la innovación es la innovación de proceso. En la innovación de proceso, estamos viendo los cambios en la forma en que hacemos los productos. Entonces, eso tiene mucho que ver con la cadena de valor. ¿Cómo podemos mejorar cómo llega el producto o el servicio al cliente? Entonces, eso podría ser que hay mejores en la distribución o vamos a cambiar nuestra tienda de una tienda física a una tienda virtual que está ahí en línea para que llegue el producto o el servicio al cliente de otra forma. Bien, la tercera P es la innovación de posición. Esto es un poco más confuso para los estudiantes de entender, pero lo que tiene que ver es un cambio en el contexto en que productos o servicios son introducidos en el mercado. Claro, aquí en Ecuador, creo que ustedes no tienen la bebida energizante que se llama LucasAid. Ahí en Europa es bastante usado y es parecido al Gatorade. Antes, hace años, el LucasAid era orientado para niños con debilidades físicas. Sin embargo, la empresa que fabricó el LucasAid, BeatJumps, que ahora ha sido comprada por GlaxoSmith & Klein, hoy en día ellos orientan la bebida LucasAid para los atletas, para el fitness, para que ellos lo tomen de la misma forma del Gatorade. Aquí ustedes pueden ver que la posición del producto o servicio ha cambiado. Ahora lo vamos orientando a otro tipo de persona. De la igual forma, hemos visto la Coca-Cola. Originalmente la Coca-Cola era una química de limpieza para limpiar los carros en los Estados Unidos. Después, no cambiaron la posición para una bebida. Después de investigaciones en el mercado, ellos enteraron que a la gente le gustaba la Coca-Cola, pero que ellos sabían que no era buena para la salud. Entonces, salió la Coca-Cola Light o Coca-Cola Diet. Para las personas que eran conscientes de sus pesos y no querían tantas calorías. Sin embargo, vimos que después de investigaciones del mercado, que había muchos hombres que querían tomar la Coca-Cola Light, pero tenían vergüenza en las tiendas y comprar la Coca-Cola Light porque todo el mundo iba a saber que estaban a dieta. Por tal razón, Coca-Cola salió con la Coca-Cola cero, que es orientado solamente a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres piensan que si compran Coca-Cola cero, no parecen que a dieta. También el producto está con un wrapper que está negro. Entonces, es algo más orientado a los hombres. Ahora, hoy en día tenemos, todavía no aquí en América Latina, pero en Europa tenemos Coca-Cola Life, que salió hace un año por la gente que es consciente sobre el medio ambiente. Coca-Cola Life es producido de una mejor manera, con menos químicas, con más productos naturales. Y así, la gente que les importa mucho el medio ambiente, también muchos vegetarianos, ahora, hoy en día, toman la Coca-Cola Life. Aquí es otro ejemplo de cómo se ha cambiado la innovación de posición de esa empresa. Bien, ahora vamos a pasar al cuarto P, que es la innovación de paradigma. La innovación de paradigma se trata de cambio en los modelos mentales subredecentes que orientan a la empresa a hacer los cambios. Aquí hemos visto, por ejemplo, la introducción de las líneas aéreas de bajo costo. Ahí en Europa tenemos Ryanair y EasyJet, en que pueden volar entre España y Alemania en 30 dólares. Esto ha cambiado un nuevo paradigma en la industria de transporte aéreo. ¿Por qué? Ahora más personas que antes no tenían el dinero y no podían viajar, no podían comprar vuelos, ahora sí pueden. Entonces, aquí hemos visto un cambio en los modelos, los modelos mentales, mejor dicho. En que la persona puede comprar un ticket en EasyJet y, ok, no tiene todos los beneficios que tienen las aerolíneas más grandes, no hay comida, no tienes tu propio asiento asignado antes del vuelo, tienes que hacer el check-in en línea, pero en esta forma, la paradigma ha cambiado. Otro ejemplo es la innovación bancaria. Ahí en la foto podemos ver el Banco Central de Ecuador, aquí en Quito, pero a través de los años ha cambiado un poco con la tecnología cómo hacemos nuestras cosas en el banco. Primero tuvimos los cajeros automáticos, donde fuimos a sacar dinero, y hoy en día tenemos el banco móvil. En nuestros smartphones podemos entrar a nuestro banco, hacer transferencias, depósitos, también en muchas tiendas puedes comprar con tu celular y no tienes que utilizar tu tarjeta de crédito. Y todo el modelo mental que tenemos, que tenemos que sacarnos al banco para hacer tal cosa, tal cosa, ha cambiado. Hoy en día hay muchos menos bancos, en la mayoría de los países desarrollados, porque la gente hace todos sus trámites, todas sus transferencias y depósitos, en línea, o si no, con su celular. Aquí en esta lámina, ustedes pueden ver el espacio de la innovación. Aquí tenemos los cuatro P, de paradigma, producto, posición y proceso. La innovación en el centro, con las flechas que nos enseñan si son incrementales o radicadas. Bien, ahora vamos a pasar al segundo tema del módulo, que es la innovación como proceso de gestión. Cuando gestionamos la innovación, hay tres fases que tenemos que ver. La primera es generar. En esto, tenemos que examinar y analizar los escenarios, tanto internos como externos, a fin de captar y procesar señales potenciales de innovación. Entonces, aquí vamos a tener algunas ideas de cómo vamos a innovar. La segunda fase es de seleccionar. Aquí en la selección estratégica, vamos a seleccionar estratégicamente, de un conjunto de herramientas potenciales, las cosas con que la empresa comprometerá recursos de ejecución. Aquí, una vez que tenemos todas las ideas generadas, tenemos que seleccionar cuál idea va a ser mejor para nosotros. La tercera fase es la implementación. Aquí vamos a tornar la innovación una realidad. Una vez escogida la acción, la empresa necesita madurar la nueva idea. Entonces, deberá pasar por varias fases de desarrollo antes de generar un lanzamiento final de un nuevo producto o servicio. Entonces, ustedes se pueden ver ahí que es algo muy sencillo para la innovación que tenemos que generar, seleccionar e implementar. Sin embargo, hoy en día, las empresas grandes muchas veces trabajan en organización basada en proyectos. Entonces, tenemos dos tipos. Tenemos la innovación de tipo incremental, que es hacer mejor, y tenemos la innovación de hacer de manera diferente. Una empresa grande tiene que tratar de las dos cosas. Si no, se queda dormido y se quiebra. Entonces, eso tiene que decir que vamos innovando incrementalmente, haciendo pocas mejores, pero en el mismo momento tenemos que hacer de manera diferente un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo proceso. Un buen ejemplo de una empresa que no hizo eso fue el IBM o IBM, que en los años 80 solo se fue haciendo mejores incrementales y perdió su posición como líder en la fabricación de computadores. Ahí salió Apple y Microsoft con algo completamente diferente, que fue el PC, el Personal Computer, que el IBM no había visto como una nueva industria y nuevo segmento de mercado para lanzar productos. Entonces, de ahí se quedaron dormidos y perdieron una gran parte del mercado a nuevos rivales. Ok, ahora vamos a pasar al tercer capítulo del guía. ¿Qué es el abordaje y estrategia de la innovación? La innovación en la actualidad es una de las estrategias empresariales más ciertas para obtener un valor añadido y garantizar la supervivencia y la competitividad en los mercados que cada vez son más severos y globalizados. Obviamente, todos los empresarios ya sabemos que tenemos que innovar. Si no innovas, te quedas y te quiebras. Entonces, la innovación es una manera de competir y la supervivencia de una empresa. Ok, ahora vamos a ver un poco sobre las estrategias de Michael Porta. Michael Porta habla de tres estrategias genéricas que son el liderazgo en costos. Esto requiere de fuertes medios para producir grandes series productivas de manera eficiente. O, podemos ver la estrategia de diferenciación. Esto se trata de la necesidad de crear productos que sean percibidos como únicos en el mercado. Y, la tercera estrategia es la alta segmentación que exige la especialización en un determinado segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico específico. Entonces, aquí se pueden ver por ejemplo con la industria de hoteles una empresa como Easy Hotels busca proveer hoteles y habitaciones de bajo precio a viajeros empresariales. entonces, eso se ven a los empresarios que tienen la calidad de una habitación que sea limpia con buena ubicación de hotel cerca de aeropuertos pero que sea barato. Entonces, el Easy Hotels tiene la estrategia de porte de tener el list de rasgo en costos. Otro ejemplo sería por la diferenciación a los hoteles Hilton que creen productos que sean diferentes a otros hoteles. Puede ser que ellos tienen mejor calidad funciones diferentes o también tienen conferencias o eventos ahí en el hotel. Entonces, ellos se hacen cosas diferentemente y así esa es la estrategia de porte que ellos buscan. También tenemos la alta segmentación que un ejemplo también en la industria de hoteles podría ser los hoteles Fórmula 1 que ellos buscan un tipo de cliente que sea diferente. En este caso de Fórmula 1 son las personas que tienen pasión para los motores y por los coches y carros que quieren quedarse en un hotel que es diseñado con esto en mente. entonces ellos se enfocan en un segmento pequeño del mercado de viajeros. Aquí pueden ver en la figura las tres estrategias y como lo ven con la visión de Mercado y la competencia. Entonces tenemos la estrategia de segmentación que es puede ser exclusivo y con costos y es estrecha en la visión de Mercado. En cambio la estrategia de diferenciación tiene una visión de Mercado amplia y exclusiva. Liderazgo de costos se enfoca más en los costos y con una visión de Mercado amplia por muchos clientes. ok ahora vamos a tratar de la estrategia racionalista. Esto se inicia con la influencia de la experiencia militar donde la estrategia consistía en los siguientes pasos. Entonces el primero fue describir comprender y analizar escenarios. Segundo determinar un plano de acción basado en análisis y el tercero es ejecutar el plan de acción escogido. Aquí tenemos algún problema en que un empresario tiene otro fin a un militar. Un militar quiere destruir su rival. Un empresario puede ser que quiere destruir su rival y tener un monopólico pero más que nada quiere aumentar sus utilidades y aumentar los números de clientes. Entonces cuando vamos a la estrategia racionalista sí podemos ver que los empresarios implementan esta estrategia con los tres pasos pero no es la única que ellos buscan. Pueden ver que también en esto son parte de un modelo lineal de acciones racionales y una vez que tenemos eso podemos utilizar el análisis FORAR para buscar las fuerzas debilidades oportunidades y amenazas de la empresa. Pero todo esto es parte de la estrategia racionalista que ve que nosotros tenemos conocimiento perfecto del mercado de los clientes y de nuestra competencia. En otra mano la estrategia incrementalista alega que el total de conocimiento es siempre limitado y cuesta alcanzar un nivel óptimo como para poder hacer predicciones del mercado. Por lo tanto técnicos ingenieros médicos políticos no ven como óptimas las reglas de los racionalistas por tanto ven en las estrategias incrementales una manera de atraer nueva información y tecnología a la organización. Debido a esto los procedimientos más efectivos son tomar medidas deliberadas o cambios rumbo a un objetivo propuesto medir y evaluar los efectos de tales medidas o cambios y ajustar si es necesario los objetivos y decidir sobre el próximo paso. Si ustedes piensan en un doctor la primera cosa que ellos hacen es el síntoma luego tienen las pruebas el tratamiento otra vez lo ven si está funcionando la medicina y después de eso pueden analizar otra vez y hacer la cura. Bien ok ahora vamos a ver las cinco fuerzas de Porta según Porta el objetivo de las estrategias competitivas es hallar una posición en un sector en que la empresa puede defenderse mejor de las fuerzas competitivas o puede influenciarlas a su favor de esto podemos utilizar la innovación contra la amenaza de nuevos competidores si cada vez vamos innovando nuestros productos procesos posición el paradigma eso puede ser una barrera a otras empresas para entrar a nuestro mercado también en la rivalidad y competencia del mercado ustedes pueden ver cómo están peleando Apple y Samsung ahora cada vez innovando mejor sus celulares y sus tecnologías para ganar ese lucro monopólico que habla Schumpeter el padrino de la innovación igual la amenaza de nuevos productos y servicios nosotros como una empresa podemos poner una estrategia en base de la innovación para disminuir esa amenaza de nuevos productos y servicios que entran a nuestra industria ok ahora estamos pasando desde porte a otro autor muy importante en nuestros estudios de innovación que se llama Mintzburg Mintzburg habla sobre la estructura de estrategia de diferenciación en eso él nos destaca algunos temas de cómo nosotros podemos diferenciar nuestra empresa y nuestros productos y servicios a la competencia la primera que tenemos es la imagen en esto podemos diferenciar el producto en cómo está visto y percibido por el cliente o el consumidor también tenemos el diseño del producto productos con características diferentes que hemos visto en la investigación y desarrollo del producto la tercera es la calidad entonces nosotros a través de innovación podemos fabricar productos únicos y confiables si vemos otra vez al mercado de celulares Apple tiene un montón de clientes fieles por su calidad ellos saben que el celular siempre va a funcionar es confiable y también son productos únicos que cada vez van innovando y mejorando sus componentes bien la cuarta que tenemos es soporte aquí podemos promover un clúster de productos alrededor del producto central para satisfacer todas las necesidades de los clientes de un segmento del mercado la quinta es innovación diferenciación entonces esto se trata de la estrategia de imitación de otros productos y finalmente tenemos el precio que es un énfasis en la economía de escala y tener menos costos para nosotros en esta figura ustedes se pueden ver la diferencia entre Porter y Mintzburg de Porter él tiene las estrategias de costes diferenciación y segmentación Mintzburg tiene los temas que hemos hablado de precios imagen diseño calidad de soporte y diferenciación con otro enfoque en la estrategia pero es importante que ustedes den cuenta que enfoque no es una estrategia ya que representa el segmento donde se implanta esa estrategia bien ahora vamos a pasar a cómo podemos gerenciar la innovación entonces el desarrollo de la gestión de innovación envuelve un proceso de aprendizaje procurando una construcción e integración de comportamientos claves en rutinas eficaces este sí tenemos compartir experiencias aprendiendo con y por medio de las experiencias de éxitos y fracasos de otros la introducción de nuevos conceptos y ideas respecto a herramientas y técnicas experimentación combinando diferentes sistemas en relación a problemas básicos de gestión de innovación reflexión estructurada examinando y reevaluando cómo la innovación es gerenciada en la actual desempeño innovador podemos considerar varias mediciones e indicadores por ejemplo tenemos mediciones de resultado o dicho outputs específicos de varios tipos eso puede ser el número de patentes trabajos científicos que pueden ser como indicadores de conocimiento producidos o número de nuevos productos presentados porcentajes de venta o lucro derivado de las ventas otra forma es la medición de resultados operacionales o de proceso tal como inversión de satisfacción de clientes para medir y rastrear mejorías en calidad o flexibilidad tercero tenemos la medición de resultados como el costo de producción participación de mercado desempeño de calidad etc y cuarto tenemos la medición de resultados de éxito estratégico cuando el desempeño global del negocio es mejorada de alguna forma y cuando algunos beneficios pueden ser atribuidos a la innovación otra forma que podemos utilizar para analizar el desempeño de innovador es los números el número de investigadores que tenemos trabajando para la empresa o la cantidad de inversión que tiene la empresa enfocado en innovación ahora vamos a pasar a la auditoria de la gestión de innovación como ya sabemos el objetivo práctico de la auditoria es el reflejar la mejora en la gestión del proceso de innovación podemos ver en qué vamos bien y en qué vamos mal y desde aquí podemos desarrollar un perfil de desempeño de innovación a través de nuestros indicadores entonces vamos a ver que hay varios tipos de empresas que podemos tener con la eje X tenemos la conciencia de cómo cambiar si las empresas saben cómo cambiar y en la eje Y tenemos la conciencia de necesidades de cambio entonces podemos ver las empresas tipo 1 no saben cómo cambiar entonces no van a poder empresas tipo 2 saben que necesitan cambiar pero no saben dónde y cómo obtener recursos empresas tipo 3 saben que necesitan y tienen alguna capacidad para absorber y generar tecnología y las empresas tipo 4 tecnológicamente son capaces de absorber y generar la tecnología esas son la distribución de capacidades de innovación ok esto es una auto evaluación que querían hacer con ustedes ahora después de haber realizado la presentación la exposición sin embargo que no tenemos muchos estudiantes en los centros regionales voy a subir este documento al EVA para que ustedes puedan ver si entendieron bien o no la exposición de esto ustedes se pueden comunicar conmigo a través del EVA enviarme un correo electrónico o si no me pueden llamar por teléfono en mis horas de tutorías que son lunes y martes 7 hasta las 9 de la noche muchas gracias 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 gracias